...el pelotazo largo, cuidado que puede venir, viene el esférico del costado zurdo, vamos a ver Juan Carlos Arana, y Arana intentaba bajarlo, no ha podido, el toque desde la izquierda en la subida de Anitta Sende, y ahora intenta el Atlético de Madrid salir, el envío largo, buscaba Alberto Salido, en el centro del campo para Carlos Adriano, el balón de taco, que quería quedarse con él, el autor costado, viene por ese lado Enric Martínez, ojo que puede llegar, ira de fondo, cae ante Ricard Sánchez, el colegiado dice que no, no pasa nada, y la pelota que la saca Adrián Cova, quiere jugar por esta zona derecha en la pared, va a salir el lateral, se le escapa un poquito del conjunto sevillista, bueno pues acabó el cooling break, acabó el tiempo del refresco, la refrigeración, el calor, estamos sobre, y lo de Germán Valera, a ver que ataca el Villarreal, cuidado que todavía quieren más, no tiene fin, el conjunto castellonense, el asunto de Germán Valera trajo...